Si un daño se mantiene en el tiempo, se producen cambios que van a afectar a todo el circuito nociceptivo, tanto en la periferia como en la médula espinal y en el cerebro. Estos cambios se conocen con el nombre de sensibilización, que puede ser central o periférica según a la zona a la que afecte y son los responsables del proceso de cronificación del dolor. En la periferia, la presencia mantenida de un daño provoca la activación del sistema inmune. Este sistema de defensa está formado por células que salen de la sangre y van a liberar unas sustancias denominadas citoquinas, que favorecen la inflamación y además la transmisión de la señal nociceptiva, porque se unen a esos receptores específicos que están localizados en la membrana del nociceptor. Además, estas sustancias van a estimular otros receptores, otros nociceptores próximos, amplificando así la señal nociceptiva. La zona dañada se puede extender con el tiempo y así se amplifica el campo del dolor. Es un fenómeno que llamamos hiperalgesia secundaria. En esta situación de daño mantenido en el tiempo, a la médula espinal va a llegar mucha más información desde la periferia. Esto supone que se va a producir una liberación masiva de neurotransmisores. Por supuesto glutamato, como en el dolor agudo, pero también otras sustancias, como la sustancia P, que son sustancias que se unen a unos receptores específicos localizados en la neurona espinal y que van a aumentar la cantidad de información que se transmite desde la médula. Además, esta liberación masiva de neurotransmisores provoca cambios importantes en las neuronas espinales, con liberación de sustancias como el óxido nítrico o la ciclooxigenasa, que pueden provocar respuestas pro-inflamatorias y pro-nociceptivas. La consecuencia de todos estos cambios a nivel espinal es una amplificación de la señal nociceptiva. A este fenómeno lo llamamos sensibilización central. En la médula espinal, además de las neuronas, existen otro tipo de células, llamadas células gliales, fundamentalmente microglía y astrocitos. Las células gliales son el equivalente en el sistema nervioso al sistema inmune en la periferia. Son células encargadas igualmente de defender al organismo de las agresiones, como el sistema inmune, y responden a ese exceso de información nociceptiva de la misma manera que en la periferia, liberando sustancias pro-inflamatorias. Estas sustancias van a crear un proceso de inflamación en la médula espinal, un proceso que va a contribuir enormemente a amplificar la información que va a ascender hacia el cerebro. Se ha comprobado además que en una situación de daño mantenido, frecuentemente los sistemas de control endógeno, los sistemas de analgesia endógena no funcionan adecuadamente. Ese control inhibidor descendente es que se activa por liberación de endorfinas es menos eficaz, menos capaz de contribuir a modular la información en la médula espinal, de forma que la cantidad de señal nociceptiva que va a llegar al cerebro va a verse igualmente incrementada. Todos estos cambios fisiológicos que se producen en situaciones de daño mantenido hacen que el sistema tenga muchas dificultades para poder funcionar normalmente. La aparición de círculos viciosos en la periferia y en el sistema nervioso central, en la médula espinal, hacen que el cerebro sea constantemente bombardeado por información que procede de la periferia. Probablemente hay más información de que la que se genera realmente en la periferia y eso hace que el cerebro experimente una sensación dolorosa mucho más intensa que como lo haría de acuerdo al daño real que se está produciendo.